un televisor higher de 32 pulgadas vamos a darle prender ahí dice higher verdad ahora vean la falla en la falla es como si fuera problemas de las teclas vamos a ver si hay problemas en la tecla o algún sulfato en la tarjeta my que se mueve solo solo mi mano una tiene el teléfono y la otra esto o sea que está como descontrolado vamos a abrirlo y estamos compartiendo la falla y la solución con ustedes vamos siguiendo con la reparación de este TV aquí va el teclado y ya lo desconecté para descartar por allí y sigue la falla entonces vamos a seguir para dar con el diagnóstico de esta falla ya se ve que viene hurgado que viene de otro servicio aquí se ve se aprecia el gobierno de memoria spi y soldadura acerca el conector de control al parecer hace falta un diodo por allá que estoy viendo de 43 bueno vamos a chequear idea con la falla y lo estamos compartiendo la solución con ustedes de aquí se procede a quitar los conectores tanto de la parte que maneja el receptor de infrarrojo como el teclado vean cómo está dejen poner el flash no se lo aprecian mejor lleno de tierra este puede ser una de las causas vamos a limpiarlo bien y después probamos colocando sus conectores limpiando esos conectores para ver si allí está la falla y bien gente siendo con la reparación de este TV que tenía un problema con como con el control el control que se ve controlaba el la entrada y quedaba bajando los canales bajando los canales bajando los canales con los después de chequear el teclado chequear aquí limpiar todo 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 después de muchas y múltiples pruebas que hicimos nos dimos cuenta que aquí en este regulador en este regulador llegaban 3.1 voltios por aquí llegaba a 3.18 voltios fluctuantemente y él debería tener 3,371 3,323 entonces el último era 3,19 estaba malo malo en el voltaje que entraba allí y el culpable de ese es este este regulador que está aquí y 34 el 34 viene siendo un mp 1482 estos son los valores en diodos del bueno de uno bueno que debe tener por si acaso no tienes uno del taller estas son las mediciones que debes tener de referencia estas son medidas de referencia en diodos que debes tener ahora si tenemos 3.378 creo que exacto entonces ya solucionamos esta falla el culpable como tal era éste este que está aquí que acá teníamos 3.1 solamente entonces ya vamos a ver para que vean ya comparto el vídeo final el siguiente ya otra vez armado el tv vamos a darle al botón de power y listo ya lo tenemos ahora vamos a subir y bajar volumen vamos a subir volumen bajar volumen canal subir canal bar canal el menú ingresando input input y bueno vamos a apagarlo ya está listo el problema era el mp el mp 1482 no 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 no